Muy buenas tardes Arrancamos en 20-30 segundos Y así todos tenemos tiempo para instalarnos y unirnos al evento Muy bien, antes de dar inicio al programa Quisiera compartir con ustedes unas breves indicaciones Desde nuestro evento en Zoom Tendrán acceso a servicios de interpretación simultánea En español, inglés y portugués Les pedimos, por favor, que silencien sus micrófonos Y si quieren acceder a otro idioma Les pedimos que, por favor, hagan clic en el ícono Interpretation Que está localizado en los controles Y, en segundo lugar, en qué idioma quieren escuchar la conversación A través del chat de nuestro webinar, posteriormente Podrán ustedes realizar sus consultas Y nuestro equipo de especialistas estará encantado De encaminarlas a los panelistas correspondientes Muy bien Estas han sido las instrucciones logísticas Y ahora sí que arrancamos Me complace enormemente darles la bienvenida Al cuarto webinar del ciclo formativo de evidencias En seguridad y justicia Donde exploraremos qué ha funcionado en materia de policiamiento Les habla Beatriz Avizandas Soy especialista sectorial del equipo de seguridad ciudadana y justicia del BID Estoy basada en Montevideo El plan de la sesión de hoy Es presentar en qué consiste la plataforma de evidencias En que se inscribe la serie de webinars Y después conoceremos las experiencias De estos tres distinguidos panelistas A quienes presentaremos con mayor detalle más tarde El comisario general Johnny Diego El coronel Araújo Gómez Y la doctora René Michel Que han liderado iniciativas de policiamiento Que están contempladas en esta plataforma Y es que los desafíos a los que se enfrenta la región En materia de seguridad ciudadana Son realmente sobrecogedores Así, las policías tienen que tratar de parar problemas Como una tasa de homicidios Que en la región triplica el promedio global La tasa regional está a 20 El promedio global Aproximadamente en 6 Por toda una serie de falencias institucionales Y a pesar de que el número de policías per cápita En nuestra región es el más elevado globalmente Las policías de nuestra región En promedio Solo pueden resolver el 43% de los homicidios Frente a un promedio del 63% a nivel global Fruto de todos estos problemas También con ciertas herencias De falencias institucionales De épocas anteriores La confianza en general En la policía en la región Es la más baja a nivel global Y todo esto Todo esto se da En un contexto de tremendas restricciones presupuestales Y además agravado por la situación de pandemia Realmente el trabajo que tienen por delante de sí No solamente la policía Sino todas las instituciones del sistema de justicia penal Es titánico De hecho Frente a estos retos Muchas agencias policiales Han decidido aplicar intervenciones Que cuentan con respaldo científico De que son eficaces Se busca hacer más con menos Lo que ocurre es que muchas veces Este conocimiento está muy disperso Está poco sistematizado Y es muy difícil acceder a él Para quienes tienen ganas de innovar Y les hace falta a lo mejor Ese poco de inspiración Por esto El banco ha puesto en marcha Esta plataforma de evidencias Que no solo busca acercar Lo que en otras latitudes Y crecientemente En la nuestra Puesto que ya son 60 Los casos evaluados Que están incluidos En este banco de evidencias La idea es Codificar Lo que sabemos que funciona Y lo que no funciona Y lo que probablemente puede funcionar Si es que seguimos investigando Y tenemos cada vez más pruebas científicas Pero también buscamos crear Una comunidad de práctica Un punto de encuentro Donde quienes quieren innovar Y utilizar Aplicando la ciencia Al que hacer policial diario Puedan encontrarse Y establecer esta serie de intercambio La plataforma Tiene un banco de evidencias Con 709 programas De seguridad ciudadana Y justicia Evaluados Con rigor científico Estos programas Se ordenan en seis ejes Entre los cuales El de policiamiento Pero también hay otros Muy interesantes Para los tomadores de decisión Inclusive los policiales Por ejemplo Los temas de mejoramiento De la seguridad urbana O la prevención De la violencia infanto-juvenil O la prevención Y la respuesta De la violencia basada en género También lo que sabemos Que funciona En reforma En la justicia penal Y por último Lo que funciona En reinserción social Y sin más dilación Pasamos al eje de policiamiento Este eje Contiene 132 casos evaluados Unos cuantos Ya empiezan a ser De nuestra región Y ofrece 20 tipos de soluciones Y se ha agrupado así Justamente Para que este volumen De conocimiento Sea un poco más manejable Y ayude A la búsqueda Puesto que también La plataforma Tiene Una interacción Para buscar Y la idea Es que esto Se agrupa En tipos de soluciones Que son iniciativas Que comparten Un mismo enfoque estratégico Es decir Un qué Es decir Qué problemas Se proponen Solucionar o mitigar O un cómo Es decir Un enfoque estratégico Acerca de cómo Es que eso Se puede abordar El mensaje aquí Es que la ciencia Puede ayudar A la policía Como ha ayudado En otros campos Pensemos en la medicina Pública Y en las intervenciones En la pandemia Aquí no hay balas de plata Y perdonen Quizá una broma Bien A propós En este contexto Pero sí que hay prácticas Que han funcionado Sí que hay personas Que quieren innovar Y sí que hay alimento Para inspirar cosas No se trata de copiar Y pegar Se trata de Aplicar Medir Y evaluar Incansablemente Para que lo que aprendamos Pueda ser retroalimentado A la praxis Siguiente Los tipos de soluciones Se califican En efectivas Prometedoras Mixtas Inefectivos Y los que aún No tienen evaluaciones profundas No vamos a entrar En la descripción De los 20 tipos de soluciones Porque no tendríamos tiempo Y se trata de que ustedes Más bien puedan ir Explorando la herramienta Y dándonos todo el feedback Y por supuesto Si ustedes tienen Alguna intervención Que les parece Que podría cuadrar No duden En ponerse en contacto Con nosotros Vía chat Vía correo electrónico Porque realmente Queremos Dar reflejo De todas las realidades De nuestra región Entonces no vamos a entrar En las que No son Efectivas Como por ejemplo Los programas de educación Como el DARE Para prevenir el abuso de drogas O algunos Para los que simplemente No tenemos Evaluaciones Pero Lo que nos parece Muy importante Es decir Que En el policiamiento Existe solo Una solución efectiva Que son Los programas De policiamiento Los programas De policiales De redireccionamiento De los jóvenes Es decir Son una serie De estrategias Que ponen en marcha Las policías Para evitar El procesamiento De menores Ante el sistema De justicia penal Porque está demostrado Que La primera De las Entradas En el sistema De justicia penal Repercute En entradas Y salidas Sucesivas Y muchos daños Sociales Derivados de esto Esta práctica Es la más efectiva Y es porque Tiene un nivel De rigor Metodológico Muy grande La mayoría De las que tenemos Son O bien Prometedoras Con 13 O bien Con evidencia Mixta Es decir Algunas que han funcionado En unos sitios sí Y en otros no Pero una de ellas Es poderosísima Y ha sido aplicada Con suceso Justamente en Santa Catarina Donde nos hablará El coronel Araújo Gómez Que es El de las cámaras corporales Y de la esperanza Que nos dan Y de la promesa Que tienen Para mejorar Las interacciones Entre la ciudadanía Y La policía En Santa Catarina Con un 64% De reducción De estos encuentros Negativos Además de esto Las que La mayoría Son prometedoras Y las prometedoras Son algunas Muy 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 conocidas Estamos pensando Sobre todo En las El policiamiento En puntos de calor Que son Patrullajes disuasivos Muy focalizados En calles Esquinas Segmentos de calles Donde Se concentra Enormemente La criminalidad Y esto fue Algo Que salió En los años 80 A la luz Descubierto Por Larry Sherman El doctor Sherman Que fue el director De tesis De René Donde En Minneapolis Descubrió Descubrió Que el 64% De las llamadas Que recibía La policía Provenía De un 3% De las direcciones En la guía telefónica Desde entonces Existe esta ley De concentración No solamente En lugares Está probando También Que existe Esta concentración En víctimas Y en victimarios Y la idea Es Enfocarse Y focalizarse En aquellos Donde hay mayor Concentración De tal manera Que mediante Un pareto Con un pequeño Número De unidades De intervenidas Consigamos Un efecto Lo más grande Posible En los resultados En seguridad Ciudadana La policía Orientada Al problemas Donde El evento Criminal Deja de estudiarse Como una Ocurrencia Y pasa a estudiarse Como un patrón De problemas Recurrentes Cuyo raíz Y cuyo análisis La policía Saca Y coordina Una respuesta Que generalmente Puede ser Intersectorial A estos problemas También El policiamiento Enfocado En el desorden Y la tranquilidad Heredero De la teoría De las ventanas Rotas Que se puede hacer Aplicando Estrategias De tolerancia Cero O bien Estrategias Basadas En Estrategias Comunitarias Y Lo que nos ha mostrado La evidencia Es que Esta segunda Este segundo Enfoque Es más efectivo El policiamiento Orientado A las armas De fuego Disminuyendo Las oportunidades Situacionales De compra Venta Y manejo De armas De fuego Tan involucradas Tristemente Con los problemas De inseguridad De nuestra región Tenemos una evaluación En Cali Bogotá Que muestra Reducciones De 10 a 15% En este tipo De problemas Cuando Se controla El porte De armas A determinadas A determinadas A determinadas horas Y lugares Disuasión Fiscalizada En fin Podríamos hablar Infinitamente De todo esto Pero a mí me parece Que es muy importante Escuchar A nuestros distinguidos Panelistas Que han sido Protagonistas Porque ellos mismos Han desplegado Estas intervenciones De las que nosotros Estamos hablando En primera persona Y nos pueden dar Su experiencia Y valiosas Lecciones Acerca de cómo Aplicar estas cosas Así que Tengo el honor De presentarles Al comisario general Johnny Sosa Que es el subdirector De la Policía Nacional Del Uruguay Licenciado En Seguridad Pública Con máster En Antropología Y Ciencia Forensia Y Criminalística Por la Universidad de Granada Además De ser Anteriormente Jefe Policial En varios departamentos De la Nación Uruguaya Ha sido también El subdirector De la Escuela Policial Del País También El coronel Araújo Gómez Que en este momento Secretario de Seguridad Pública De la ciudad De Florianópolis Capital del Estado De Santa Catarina Fue previamente Secretario De Seguridad Pública Del Estado De Santa Catarina Y Comandante General De la Fuerza Policial De ese Estado Habiendo además Intervenido A nivel Federal En múltiples Misiones Por último La doctora René Mitchell Que es Presidenta De la Sociedad Americana De Policiamiento Basado en Evidencias Trabajó durante 22 años En el Departamento De Policía De Sacramento Capital Del Estado De California Psicóloga De Profesión También Es abogada Y posee Una maestría En Administración De Empresas Además de un doctorado En Criminología Por la Universidad De Cambridge Siendo Becaria Fulbright Bueno Con unos Panelistas Así Me permito Lanzar La conversación Primero Con el Subdirector Diego Y Conversando un poquito Con él De La fuerte Impronta En Innovación Del Uruguay Y si le parece Podemos empezar A hablar Por el PADO El Programa De Alta Dedicación Operativa Que Ha tenido Evaluaciones Cuasi-experimentales Con caídas En rapiñas O sea En robos Violentos callejeros De casi un 23% Cuéntenos Si nos parece Cómo se gestó La aplicación De esta metodología De patrullaje En puntos de calor Y cómo El uso De la evidencia Y los datos Fue un vehículo Para una reforma Policial También De calado Institucional Comisario Bueno Buenas tardes Muchas gracias Por la oportunidad Es cierto En nuestro país Si bien siempre Se siguieron Estadísticas De los delitos ¿Verdad? El uso O el incremento De la tecnología Llamémosle Todos los Que son sistemas Informáticos Nos cambió La Orientación De trabajo De pasar De Meras oficinas Administrativas Donde Teníamos policías Que hacían Ese trabajo A Con Un sistema De Gestión De seguridad Pública Donde Todo lo que Se hace En las unidades Policiales Pasa A quedar Registrado En ese sistema Y ese sistema Tiene Múltiples Aplicaciones Entre ellas Justamente El poder Definir Qué delitos Son los denunciados Y dónde Se ocasionan Eso nos daba Con mucha claridad En el mapa Territorial La cantidad De delitos Que teníamos Los horarios En que se cometían Cuáles eran Los tipos De delitos Y Pasamos a tener De un patrullaje Aleatorio ¿Verdad? O sea Donde Bueno Se patrullaba Porque era La inercia De patrullar A tratar De distribuir En mejor forma Este patrullaje Claro Con el personal Que se contaba Siempre los horarios Eran escasos Para poder tener Una cobertura Extensa En cuanto a horarios Y en cuanto a zonas Eso llevó A implementar El sistema Pado Programa de alta Dedicación operativa Que significa Que aquellos Policías Que voluntariamente Quieren Podríamos decir Trabajar Horas extras Y por supuesto Que aparte Tienen que tener Una calificación especial No vez que cualquier Policía Lo puede hacer Por sus condiciones Por su Entrenamiento Esos policías Pasaron a Ocupar Un lugar Primordial En lo que es El patrullaje Y Como decía hoy El uso De la De la informática Verdad Y la poder Georeferenciar Los delitos Que se cometían Y donde Era que se cometían Motivó Que ese Personal Altamente Especializado En el pado Comenzara a patrullar En esas regiones En esas regiones Donde había Lo que nosotros Llamamos Los mapas de calor Donde había Más delitos Y delitos más graves O más violentos Por lo menos Que eran lo que Más preocupaba A la población Y por supuesto Que nosotros A los mandos también El pado Ha sido un programa Altamente exitoso Porque es un programa Que tiene Mucha movilidad Y hoy podemos Tenerlo apostado Una semana En una zona Y luego Trasladarlo a otra Y así Sucesivamente Y eso implica Que la delincuencia No tiene Un patrullaje Establecido Y sabe que Después de las 8 de la noche Los policías No van a pasar Y pueden cometer Los delitos Tranquilamente Justamente El mapa de calor A medida que se van Cometiendo los delitos Nos va orientando Nos va cambiando El horario De patrullaje Y hace que La población Se sienta más segura Y a su vez La delincuencia No solamente Va armando Sino que aparte Se van capturando Autores de delitos Y Nuestro Director Del sistema Penitenciario Es el único Que no está Conforme con Todo esto Porque Las cifras Van en aumento Semana a semana Pero justamente Eso es lo que Nosotros estamos buscando Una seguridad Mayor para la población En el diario Vivir Claro Esto tiene Una base Fundamental Que es Todo lo que es El uso de la tecnología Por un lado Que es la que nos Da Esos mapas de calor Y necesita De un personal Capacitado Previamente Para saber Qué es lo que tiene que cargar En el sistema informático Pero a su vez Necesita Tener un personal Que sale a patrullar Mucho más capacitado Porque Ese personal Que del pago Sin lugar a duda Está Más informado Sobre Qué tipo de delincuentes Se va A A enfrentar Y El uso De armas Se vuelve Muy importante Hay una Capacitación Podemos decir Permanente En todo lo que es Defensa personal Y manejo de armas Ya que A las zonas A donde se les va a mandar Es decir Están los mapas de calor En un color Un poco más que rojo Ese personal Tiene que estar preparado Para enfrentar Esas situaciones Entonces La eficiencia De ese sistema Está en que La rotación Es permanente En los distintos Puntos de la ciudad Porque no es que El delito Se extinga Obvio que no Sino que El delito Se va corriendo A medida que Los patrullajes Se incrementan En determinada zona El delincuente Va Cambiando de lugar Sus operaciones Y el mapa El mapa de calor Cambia también Y por lo tanto Los equipos policiales Comienzan a trasladarse A las zonas Que son Más requeridos Por lo tanto Creo que La combinación De capacitación Y Un elemento Que no es menor La inversión Que el Estado Ha decidido hacer Sobre todo En los últimos años En todo lo que Tiene que ver Con tecnología Con equipamientos Con vehículos Armamento Eso también Es un Fuerte componente Que Los distintos Gobiernos Que hemos tenido En los últimos Veinte años Podríamos decir Han entendido Que es la única Forma de combatir A la delincuencia Una inversión Constante Que tiene Podemos decir Que esas Tres patas Fundamentales Que son Todo lo que son Sistemas informáticos Todo lo que tiene que ver Con capacitación De personal Y todo lo que tiene que ver Con el equipamiento Sobre todo Lo que tiene que ver Con El armamento Auxal ¿Verdad? Creo que Son Cosas que se han Se han mostrado Que han dado Un buen resultado Que los gobiernos Evalúan Constantemente Lo digo Con propiedad En razón Del lugar Donde estoy Hoy ocupando Como su director Nacional Las charlas De todos los días Con El ministro O los Integrantes Del gabinete Pasa por ahí Donde está El delito Cómo se mueve El delito Sin lugar a dudas Y eso Lo decimos Con total propiedad Por las estadísticas Un tema Que ha afectado Mucho En nuestro accionar Es el tema Del narcotráfico Y eso también Ha exigido Una capacitación Especial De nuestros Observadores ¿Verdad? Ya no es que el policía Pueda andar por la calle Solamente patrullando Sino tiene que hacer Una observación Vinciosa De lo que ve De lo que se repite Constantemente Y esa información Justamente Esa información Aparte de los Equipos de investigadores Especiales Se va Confluyendo Digamos En los sistemas Informáticos Y no solamente Tenemos El patrullaje Preventivo Sino también El patrullaje Represivo Que Está apostando A generar Zonas De mayor Tranquilidad Para la población Porque todos Sabemos bien Que el narcotráfico Se vuelve Cada vez más Violento Y genera En determinadas Partes De las ciudades En verdaderas Zonas Digamos De difícil Convivencia Por no decirle Peligrosas Para la población Por lo tanto Para nosotros Es muy importante Esa capacitación Que también Recibe El personal En cuanto a Poder detectar Situaciones De narcotráfico En las bocas De venta De droga Regiones Que prácticamente A veces Parecen como Cerradas A ese tipo De delincuencia Muchísimas gracias Comisario Ahora Vamos a Pasar La palabra Al Coronel Araújo Gómez Y quisiéramos Consultarle Acerca De la experiencia De las bodycamps De las cámaras corporales De Santa Catarina Que ha tenido Una importantísima Repercusión En el mundo Académico Y que fue Objeto De una evaluación Experimental Con una prueba De escala Muy importante Involucró A 450 Oficiales Y tuvo 12 semanas De duración La experiencia Añade muchísimo A esta línea Y nosotros Esperamos Pronto poder Incorporarla A nuestra Plataforma De evidencias Pero usted Como comandante De esa fuerza Como líder De esa experiencia Tan importante Como fue su idea De despegar Estas bodycamps Como fue su experiencia En primer lugar Una buena tarde A todos Es un placer Enorme Poder estar Participando De este evento Compartilhar Esta experiencia Es muy interesante Porque la parte De un contexto De una avaliación De cenario Que es común A muchas fuerzas Policiais As fuerzas Policiais De un modo General Enfrentan Algunos desafíos En común Proteger Los vulnerables Tornar Los espaços Seguros Conseguir Reduzir A vitimización Y el miedo De ser vítima Do crime Y todo esto Con eficiencia Y legitimidad Que muchas veces Se torna Es uno de los grandes Desafios Cuando se trabaja En una profesión Onde el uso De la fuerza Fue parte Del arsenal De su mandato Perante el Estado Y del su arsenal De intervención A cuestión De las cámaras Corporales Iniciaron Ya hace algún tiempo En Santa Catarina Que es mi estado O estado Al sul De Brasil Con aproximadamente 8 millones De habitantes Y desde el inicio Ele surgió Um foco Na nuestra Estrutura jurídica Y ese contexto Había A percepción De una gran Insegurança jurídica Na ación policial En dos aspectos Tanto Tanto Na eficácia Das intervenciones Garantindo Que aqueles Que nós Prendíamos E que Achávamos Que deviam Ficar presos Realmente Ficassem Como también Pela exposición Do policial A falsas Acusaciones O A Interpretações Jurídicas Que muchas veces Trazían Insegurança A atuação Dos policiais Nesse sentido As cámaras Surgiram Como Uma Possível Estratégia Que permitisse Ao policial Se proteger Melhor De falsas Acusações O Interpretações Incorretas Garantir Uma maior Eficácia Do seu Trabalho Do ponto De vista De coleta E qualidade De provas Além de Outros Efeitos Colaterais Que eu Chamo Como O aumento Da legitimidade Na relação Com o cidadão E a redução Das intervenções Envolvendo O uso Da força Por vários Fatores Que nós Não entendíamos Muito Bem Nesse Sentido É que O policiamento Baseado Em evidência Acaba Tendo Um papel Extremamente Importante Embora Do ponto De vista Empírico Nós Tivéssemos A sensação De que Essa Estratégia Seria Benéfica Foi Através Através De um Estudo Científico Pilotado Por uma Universidade E Uma Equipe De alto Gabarito É que Nós Pudemos Ao longo De um Período Razoável De tempo Empregando Uma série De mecanismos De controle Que permitiram Dar um alto Grau De confiabilidade A respeito Da nossa Avaliação Do impacto Das câmeras Corporais Validar Essa estratégia Testada Em 300 Policiais E que Depois Foi ampliada Para toda A Força Policial De Santa Catarina Que é Uma Força Policial De Aproximadamente 10 mil Homens Hoje Em todas As viaturas De Santa Catarina Há Pelo menos Um policial Encarregado De documentar As ações Através De câmeras Corporais Os resultados Apontados Nos estudos Científicos Acabaram Se confirmando Depois Da aplicação Em longo Prazo Em amplo Aspecto Em toda A Força Policial É claro Que sempre Há um novo Caminho A ser trilhado E novos Estudos Precisam Ser Introduzidos Quando você Diversifica mais O cenário De aplicação Mas na prática Nós conseguimos Implementar Em toda A força As intervenções Violentas Se reduziram De uma maneira Sensível A legitimidade E o apoio Da comunidade A força Policial No estado De Santa Catarina Fez com que Na última avaliação De um grande Instituto De pesquisa De opinião Colocasse Santa Catarina Com 74% De aprovação Da sua força Policial Que é um índice Extremamente Alto Para o Brasil Foi o mais alto De todo o país Com larga distância De outras forças Policiais Reduziu A questão Do envolvimento De policiais Em processos Por acusações Indevidas Ou por dúvidas De interpretação Da sua atuação Atingindo os objetivos E é claro Os estudos iniciais Subsidiaram A nossa implantação Definitiva E novos estudos Que podem ser implementados Com a aplicação Em larga escala Com certeza Podem servir De fundamento Para sua utilização Em outras forças policiais Com um destaque Nós abrimos Uma segunda frente De estudo A respeito Da possibilidade Do uso das câmeras Causarem O que a gente chama De despoliciamento Que é um dos principais Temores Do emprego das câmeras Do ponto de vista Dos gestores Que seria O temor Do policial De campo Ao ter as suas ações Documentadas De produzir provas Contra si mesmo Por insegurança E acabar reduzindo A sua ação Comunitária Proativa E até mais efetiva Em Santa Catarina Normalmente Isso se manifesta Na redução Das apreensões Na redução Das abordagens E no aumento Da criminalidade Principalmente A criminalidade De oportunidade De rua violenta Em Santa Catarina Desde a aplicação Das câmeras Em larga escala Em toda a força policial A gente iniciou Uma queda Considerável Da criminalidade Que vem Se prolongando Já por cinco anos De maneira Consistente E crescente Demonstrando Que esse efeito Não foi A princípio Percebido aqui Então realmente Foi uma experiência Muito interessante Dos dois pontos De vista Como experiência Prática A partir do ponto De vista De um gestor E como exemplo De como preceder Uma estratégia De alto impacto Como essa Com estudos científicos E a construção De evidências Sólidas de impacto Ajuda na tomada De decisão Na implantação De grandes projetos Excelente Obrigada Coronel Now We turn Over To Dr. Mitchell Dr. Mitchell We will Very briefly Touch On the Challenges Of starting Evidence-based Practices In Police Forces You led A design In the Implementation Of the Sacramento Hotspots Policing 90-day Trial Among Other features This is One of The few Experiments That was Deployed Without Outside Funding How come The idea Came Come to Fruition What would Be the Advice You would Give To force Commanders In latin America And the Caribbean Who want To make Evidence-based Crime policy A reality In the Field So that Experiment Actually came Out of When I First started Learning about Evidence-based Policing So I Had no Idea It existed It was Before I Began my Ph.D. Program And I Had met You know Dr. Larry Sherman Dr. David Weisberg Cynthia Lum And Chris Coper Who Just in Passing at A conference David Weisberg Had suggested That he Would be The scientific Advisor To the Sacramento Police Department And so When I Had moved Into the Crime Analysis Department I had Reached Out to Him And said Hey You know Now I'm In Crime Analysis We're Starting To Use Our Data To try To advance What we Do In the Field What Would You Suggest And Dr. Weisberg And Chris And Larry Had all Done work Around Hotspot Policing Using the Idea of Crime Concentration That we Know Now That you Know crime Concentrates In people Places And property And so I did It with Outside Funding And I Think Actually We've Seen This Through The Cambridge The University Cambridge MST Program Where People Who Are Learning How To Do Research We Call Them Pracademics The Practitioner Academics Who Are Taking It Upon Themselves To Partner With A University Or An Outside Academic That Could Help Mentor Oversee The Research But It's The Practitioner That's Inside The Organization That's Really Driving The Research Right So If You Look At Doing Experimentation Versus Like a Retrospective Type Research Where It's Much More Statistically Rigorous In Some Ways It's Much More Difficult To Think About All Of The Impacts Or All Of The Variables That Would Affect Something When You're Trying To Look Back At Something But When You're Doing Things Prospectively And You Could Set Up A Research Design Like A Randomized Control Trial And You Have Somebody Mentoring You Through That Not To Say It's Not Hard It Is Difficult Right Because You Still Have Culture With An Organization But The Easier Part Of It Is If You're Trying To Implement Something In Patrol You Do Have Some Semblance Of Control If You Have Somebody Internally In Your Police Department That Could Help With That Randomization Of Treatment Versus Control Right So That In Some Sense Was The Easy Part That's An Excel Spreadsheet And That's Randomization The Difficult Part Is The Implementation With Culture And Getting Everybody To Align Like It Was Discussed Like De-policing Right So Cops When Things Change They Get Worried Or Concerned So I Always Tell People When You Go Into An Organization To Conduct Research I I Tell Police Commanders A Couple Things When I Work With Them As A Researcher Is One I'm Not In There To Tell You What To Do By Any Means Right I'm In There To Help You Understand Your Organization And To Help You Find Solutions To Your Problems That Have Scientific Support Right So Once You Tell Me What We're Trying To Figure Out Then We Create Research Design To Help You Find Those Answers Once I Create That Research Design Then I Need To Know Your Culture And If It Could Support The Design Because What I Found From Running That First Study And Ever Since Then Is That Our Culture Of Our Organization Sometimes Could Undermine A Study And So You Want To Know What Are The Ins And Outs And How The Police Department Works And That You Can Have In Sacramento We're A Small Agency Compared To Other Countries Right But Even Our North Area Station Versus Our South Area Station Those Are Two Different Cultures Within Stations Right So You Have To Be Prepared Of How Do You Work With Those Officers From Those Two Different Like Mentalities To A Certain Extent So I Think Those Are The Things To Think About When You're Implementing Your Research In The Field And Also I Do Believe That Officers Are We Do What We're Trained To Do For The Most Part So When It Comes To An Experiment You Just Got To Have Checks And Balances You Got To Make Sure Somebody Is There Boots On The Ground Making Sure That People Are Following The Protocol Of The Experiment And Then You Also Have To Pulling Your Data Because I Think The Colonel Mentioned Having The IT Resources If You Can't Pull Data Or Your Officers Are Inputing Data That Isn't Accurate Or There's Missing Data You Can't Wait Till The End Of An Experiment Or Research Project To Know That Your Data Is Missing You Want To Know Within Those Early Weeks That Officers Aren't Putting In The Data The Way They Should And Or We're Missing A Piece So We Need To Implement A Different Process So I Think All Of Those Things You Have To Be Prepared For And The Pushback Things Like De-Policing That You Do The Best You Can We We Ran A Project In Portland And I Think The Sergeant At The Time Through Working With Me And My Experience In Sacramento He Did Everything Possible To Make Sure The Officers Were Well Informed So They Did Emails They Went Out For Coffee They Went To Roll Call And When The Study Was Implemented And It Started The Officer Still Sat There And Said Well We Didn't Know This Was Happening Like We Didn't Know We Were Supposed To Do It This Way So I Think As Much As You Try To Prepare For All Like All Everything You Could Think Of Every Which Way That It Could Go Wrong You You Still Not Going To Think Of Everything So To Me The Best Preparation Is Really Within Those Two Weeks Is To Make The Time To Listen To Make To Check On The Research To Check On How Officers Are Feeling To Get Their Feedback And To Be Open For Criticism Because It Doesn't Always Work Perfectly And The Other Thing I Would Say Too Is I Think Sometimes There's Cultural Pushback About Research And Policing Because There Is An Expectation Sometimes Within Command Staff That You Are Going To Prove Something That They Want Right And Then If It Doesn't Work Out That Way Then They're Like This Is Failed And As A Researcher In Science We're Not Ever Trying To Prove Anything And Even If The Experiment Doesn't Show That Your Intervention Worked What You Should Be Looking For Is The Learning Right You're Learning That That Intervention Didn't Work Now You're Looking For The Causes Of Why And It's Good To Know What Doesn't Work If You're Spending Time And Resources And Money On An Intervention And Experiment That Shows That It Doesn't Work You Actually Shouldn't Be Disappointed You Should Be Happy To Learn That Oh I Could Stop Wasting My Money And Now I Could Take Those Resources And Put Them Somewhere Else So Those Those Things I Think That Kind Of Like Culturally Like We Want To Only Hear About Successes Sometimes With Experiments We Want To Be Told These Are The Things That Work Really Well And I Been Right All Along Versus Maybe It Doesn't Work The Way That We Think And Also I Think The Other Thing That Is Difficult Is The Idea That Sometimes You Get An Answer It Depends And I I Used To Hate When The Researchers Would Tell Me It Depends It Drove Me Nuts Now I I'm The One That Says It Quite A Bit And It Drives Other People Nuts But A Lot Of Times Your Research Isn't Clear Cut Right You Might Get An It Depends Kind Of Answer Or Like It Kind Of Works Like We Think It Supports You Humanity We're Dealing With Crime We're Dealing With Human Beings So Our Science In The Field Isn't Always Going To Be Perfect So I Think All Of That Gets You A Little Bit Of Cultural Pushback When Normally Policing Is Working Within This Is Legal This Is Not Legal You're Going To Jail You're Going We Have Definitive Decisions To Make And Sometimes Science Leaves Us With Not Such Definitive Direction Thank You Very Much René And Yes The Problem That We're Facing Is A Wicked Problem You Know Where The Solution To The Problem Is Really Lies In How We Focus The Question On Okay What's It That's In Front Of Us Interesant Respuestas Del Panel La Verdad Es Que Se Me Están Pasando Los Minutos Y Quis Que Esto Durase Much Muchísimo Más Pero De Nuevo Subdirector Yo Quisiera Comentar Un Poco El Tema De Su Rol Como Docente Y El Rol Que Desde Su Punto De Vista Tiene Las Academias De Policía Y Cómo Es Que Podemos Formar A Los Jóvenes Que Entran Y Que Van A Ser Los Y Las Policías Del Futuro A Que Hablemos Un Lenguaje Que Sea Altamente Policial Pero También Altamente Informado Por La Ciencia Sé Que Están Ustedes Bueno Hemos estado Trabajando En conjunto Diseñando Y Aplicando Maestrías Sobre Todo En Investigación Con Los Fiscales Pero También Quisiera Que Nos Comentasen Acerca De Estas Nuevas Maestrías Que Están Ustedes Diseñando Pensando En Criminología Aplicada Y Cómo Va a Ser Ese Cambio Institucional Pensando En La Policía Del Futuro Bueno Justamente En Este Momento Tenemos Un Grupo De Trabajo Que Está Diseñando Podríamos Decir Los Contenidos De Esas De Esa Maestría Primero Se Elaboró Un Primer Grupo De Trabajo Que Digamos Pensó Cuáles Son Las Materias Básicas Que Tiene Que Tener Ese Criminólogo Que Queremos Tener En La Policía Hasta Ahora Siempre Hemos Tomado Los Informes De Criminólogos De Afuera Verdad Que Tienen Otra Formación Académica Diferente A La Policial Si Convengamos Que Un Policía Se Forma En La Academia En Tres Años Y Puede Hacer Opcionalmente Un Cuarto Año Más Para Obtener La Licenciatura En Seguridad Y Orden Y Eso Tiene Una Importante Carga De Asignaturas Que Va De Lo Social A Lo Netamente Policial Y Hemos Detectado Que Muchos Informes Se Han Hecho Referente A La Criminalidad En Nuestro País Y Bueno Tuvimos Hace El Año Pasado Exactamente Un Grupo Importante De Oficiales De Policía Hicieron Un Diplomado En Una Universidad Sobre Criminología Aplicada Y Eso Llevó A Que Algunos De Nosotros Propusiéramos Que Ese Grupo Hiciera Un Análisis Profundo Del Momento Delictivo Actual Y Tratar De Armar Justamente Una Maestría Para Que Tener Un Grupo De Especialistas Policiales Que Puedan Analizar El Delito En Todo Momento Desde Adentro Desde La Raíz Del 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 Y Poder Ver Cuáles Son Las Posibles Soluciones Es decir La Maestría Que Está En Este Momento En Proceso De Digamos De Armar Los Contenidos Que Ya Hay Un Avance En El Ministerio Educación Y Cultura Que Es Quien Valida Nuestros Estudios Superiores Tiene Mucho Contenido De Lo Policial Pero También De Lo Académico Y Nosotros Creemos Que Ese Grupo Que Se Va A Formar En La Maestría Nos Puede Ser Extremadamente Útil A La Hora De Diseñar Futuros Planes De Contención Del Delito Porque Porque Ni Hablar Que Aquellos Que Han Servido En La Calle Que Se Han Capacitado Académicamente Y Que Entran A La Raíz Del Problema Como En Este momento Para Nosotros El Problema Del Narcotráfico Es Un Problema Muy Serio En El País Porque Podemos Decir Que La Madre De Muchos Otros Delitos Este Pero Eso Es Un Podemos Decir Que Es Un Con Que Nuestros Futuros Criminólogos Van A Poder Darnos La Raíz Del Problema Para Nosotros Poder Combatir De Otra Forma El Crecimiento Del Delito O Para Minimizarlo Todo lo Más Que Se Pueda Así Que Creemos Que Esa Formación A La Que Hemos Apostado O A La Que Estamos Tratando De Apostar Este Va Ser Muy Fructífera En El Corto Tiempo Excelente Muchísimas Gracias Y Realmente Pensando En El Futuro Coronel Aragullo Cada Vez La Tecnología Evoluciona Más Rápido Y Es Impresionante La Velocidad Con Que La Tecnología Cambia En Todos Los Campos Incluido El De La Seguridad Desde Su Punto De Vista ¿Cuál Es La Interacción Entre La Innovación De Los Procesos De La Policía La Tecnología Y La Evidencia La Mejor Investigación Aplicada En El Que Hacer Policial Es Es Una Pergunta Muy Interesante Talvez Seja Una De Perguntas Que Mais Desafía Los Gestores Policiales En Un Mundo Onde Las Tecnologías Son Apresentadas Como Innovação Como A Velocidad Y Intensidade Cada Vez Maior Tentar Entender O Que Realmente Impacta Los Grandes Objetivos De Proteger Los Vulneráveis Tornar Los Reduzir O Medo Do Crime Com Legitimidade E Eficiência É Realmente O Grande Desafio De Quem Tem Que Pensar O Presente E O Futuro Das Forças Policiais O Que É Importante É Ver Que A Ciência Propicia Que Se Entenda E Aglutine Os Grandes Eixos De Inovação Que Vem Impactando Diretamente As Forças Policiais Primeiro Lugar A Questão Da Consciência Situacional Do Policial De Rua E A Capacidade Preditiva Como Um Instrumento Capaz De Tornar O Policial Cada Vez Mais Efetivo Na Sua Ação De De Fazer A Gestão Da Convivência Para A Paz Social E Aí Nós Temos Desde A Questão Do Acesso Cruzamento De Big Data Em Smart Cities Até A Questão Do Uso De Múltiplos Sensores Drones Imagens Contadores Analíticos Modelos Preditivos Nós Temos Um Eixo Muito Importante Que Envolve A Participação Do Cidadão E A Qualidade Das Interações Do Policial Então Nós Temos Tecnologias Que Propiciam Cada Vez Mais Entender Capturar As Vontades Os Anseios Os Medos Do Cidadão Interagir Com Ele No Seu Próprio Meio E Utilizando Aquelas Tecnologias Que Eles São Familiares E Assim Tornar O Policial Mais Próximo E Por Último O Uso Da Tecnologia Para Apurar O Crime Ocorrido Não Só No Sentido De Garantir A Punição Mas Também De Realimentar Esse Ciclo De Consciência Situacional E Valor Preditivo E Aí A Gente Tem Pequenas Coisas Pequenos Exemplos E Que Muitas Vezes Envolvem Tecnologias De Baixo Custo E Baixa Complexidade Com Grande Impacto Santa Catarina Nós Temos O Case De Neibus Watch De Vigilância Entre Vizinhos Utilizando Os grupos De Plataforma De Conversa WhatsApp Como Forma De Aglutinar O Desenho Urbano Para Proteção Mútua O Que Começou De Manera Incipiente Em Pequenas Comunidades Hoje Tem Nas Cidades De Santa Catarina Um Papel Enorme Não Só Na Reconstituição Dos Laços De Vizinhança Que São Fundamentais Para Polícia De Proximidade E Comunidade Como Também Um Efeito Preventivo Efetivo Fazendo Com Que Algumas Modalidades Criminosas Sejam Impactadas Por Essa Rede De Vigilância Que Se Potencializa Com Uma Tecnologia Simples De Outro Lado Nós Temos Os Aplicativos Que Aproximam O Policial Do Cidadão Os Botões De Pânico Que Tornam A Mulher Mais Segura E Firme Nas Suas Decisões De Contra Mulher Enfim Uma Grande Gama De Novas Tecnologias Onde O Gestor Precisa Dos Estudos De Impacto De Evidência De Impacto Para Poder Separar O Que É Somente Uma Nova Curiosidade Um Brinquedinho Ou Apenas Uma Moda Passageira De Tecnologia E Donação Daquilo Que Realmente Tem Potencial Disruptivo E De Um Modo Geral Todos Os Gestores Enfrentam Esse Desafio Primeiro Porque A Questão De Recursos Humanos É Cada Vez Mais Um Fator Crítico Das Forças Policiais E Potencializar Cada Policial Na Rua Com Novas Tecnologias Acaba Sendo Fundamental Em Segundo Lugar Porque O Mundo Que Nós Protegemos É Cada Vez Mais Digital E Tecnológico E Entrar Nesse Mundo Perfurar Essa Bolha Entrar A Essas Tecnologias Um Exemplo É O Uso Das Redes E Mídias Sociais Como Fator De Informação Sobre Coisas Do Dia A Dia Criminalidade Mobilidade Urbana Risco De Desastres E Que É Utilizado Em Larga Escala E Por Último Porque Não Há A Menor Dúvida Para Todos Nós De Que Essa Capacidade De Lidar Com Grandes Massas De Dados De Fazer Grandes Análises Em Larga Escala De Desenvolver Modelos Preditivos Com A Ajuda Da Academia E A Avaliação Do Seu Impacto Tornam A Atividade Policial Cada Vez Menos Intrusiva Na Rotina Das Pessoas Do Ponto De Intervenção Ao Mesmo Tempo Em Que É Mais Presente Do Ponto De Vista De Proximidade E Legitimidade Ou Seja Aquela Polícia Que É Vista E Não É Temida É Acessada Mas Não Precisa Intervir E Que Está Sempre Presente Transmitindo Esse Sentido De Paz Social Que É Almejado Por Todos Em Relação As Suas Forças Policiais Ou Seja Nós Temos Pela Frente Grandes Desafios Agora Potencializados Pela Inteligência Artificial Mas Ao Mesmo Tempo Grandes Oportunidades Que A Academia Pode Nos Ajudar Através Da Construção De Evidências Científicas De Impacto Relevantes Pode Nos Ajudar A Selecionar E A Direcionar Enquanto Estratégia Para Proteger A População Sin Duda Coronel E Realmente Há Dado Usted Con El Martillo En El Clavo En Sentido De Que Hace Falta Muchísima Evidencia Y Hace Falta Estudiar Todo Eso Para Asegurarnos De Que No Es El Sabor Del Mes Sino Que Realmente Tiene Un Impacto Y Vale La Pena Hacerlo Y Ahora Voy A Hacer La Última Pregunta Para La Doctora Mitchell Y Tomaremos Lo Que Nos De Tiempo Justito A Lo Mejor Una Pregunta Del Público Doctor Mitchell One Maybe Of The Most Commonly Held Justifications To Lack Of Evidence In Taking Policin Is The Distance Between The Academics And The Practitioners As You Were Mentioning Before As If Both Worlds Spoke Different Languages How Can The Translation Of Research To Practice To Police Agencies Can Be Improved Do You Think A Tool Like This Like The Platform Can Be A First Step What Institutional Incentives Can Be Put In Three Minutes Or Less I Think Some Of The Best Ways It's One Of The Things That We've Tried To Do At The American Society Of Evidence Based Policing Is Create Research Briefs Because Some Of The Problem Where I See It Doesn't Get Translated Over To The Practitioners Is You Have 30 Page Research Articles That Have All The Methodology And The Statistical Analysis And The Cops Really Want To Know What Works Right They Don't They Don't Really Not That They Don't Care Because There Are Some You Know Data Geeks Out There That Do Care About Those Pieces But They Really Want To Know Like I I'm A Commander I Have This Issue How Do I Get This Problem To Stop Right So We've Created These Two Page Research Briefs So I Think Having A Platform That Condenses It For The Pracademic And Gives Them It In Small Digestible Bites I've Also Found The Other Thing That We've Been Doing Is We Built This We Call It ACDC Course It's The Applied Criminology And Data Management Course We Just Dropped The M Because It's Not Fun To Say AC DMC It's More Fun To Say AC DC But We've Paired Up Own Research That You Need For Your Organization Then It's Much More Powerful Coming Out Of A Police Department Right So The Bank Funding Research That Is Driven By What The Needs Of A Police Agency I Think Is Huge Because In The U.S. Right Now Most Of Our Funding Comes From The Federal Agencies That It's The Federal Agencies Have Questions That They Want Answered It's Not Necessarily At A State Or City Or Local Level That They Want Those Questions Answered So I Think It's Trying To Figure Out How Do You Get Funding For Researchers To Be To Work Hand In Hand With The Cops Answering The Questions That The Cops Need Answered And Also The Access Because One Of The Questions I Meant To Send An Answer Written Not Live But I Hit The Wrong Button But The Question About Problem Oriented Policing Is There Research On It There Is Massive Amounts Of Research That Is An Effective Approach If You're Specific Tailored And Focused Right But Cops Don't Have Access To That Research Because It's Behind A Firewall Right Now A lot Of Those Problem Oriented Guides Sit At American Arizona State University But They're All Written In English So Some Things Could Be Translated In Spanish For Access But I Think It's Really Like One Giving People Access So It's Not Sitting Behind A Paywall To Giving Them Funding So They're Doing Research That's Important To The Individual Agency At A State Or Local Level And Three Trying To Find The Researchers To Pair Them With The Practitioners To Do The Work Together So It's Hand In Hand Because I Think That Is The Most Powerful Thing Is When They're Working Together Versus Like Reading It In A Journal Article And Not Really Making Sense Of Like What They're Trying To Say It Really Makes A lot Of Sense And I Sure Hope That We Can Try To Help Bridge These Differences Between Both Worlds And This Has Been A Very Passionating Panel Ha Sido Un panel Realmente Fabuloso E Interesantísimo Y Tenemos Tantas Preguntas Que Solamente Nos Da Tiempo Hacer Una Porque Son Tres Minutos Antes De Nuestra Hora Finalización Del Seminario Entonces Aquí Tengo Una Pregunta Que Si Ustedes Están De Acuerdo Se Las Plantearía Para Hacer Una Rapidísima Respuesta Como Ante la Fragmentación Del Tejido Social Que Fue Develado Por La Pandemia Del COVID-19 Cuál Es La Importancia De Las Organizaciones Comunitarias En Apoyo A La Labor Policial Que Permita Actualizar Permanentemente Los Mapas De Calor Parece Muy Importante Tener Claridad Acerca De Cuál Es El Rol Que Pueden Tomar Los Ciudadanos Como Sujetos De Los Cuidados De La Policía Y Como Receptores De Los Servicios De La Policía Muy Rápidamente Si Nos Pueden Dar Como Una Pinceladita Me Atrevo A Decir Que Para Nosotros Por Ejemplo La Implementación Del PECOP Un Programa Orientado A La Solución De Problemas En La Sociedad Dio Un Excelente Está Dando Un Excelente Resultado Son Policías Que Se Encargan De Estar En El Territorio Verdad Tratando De Ver Los Problemas Que Surgen Y Cuáles Son Los Posibles Soluciones Que Se Pueden Encontrar Con El Resto De Los Organismos Del Estado No Trabajando La Policía En Soledad Sino Volcando Esos Problemas Hacia Los Organismos Del Estado Para Solucionar El Problema Y Eso Ha Tenido Una Gran Influencia Justamente En El Policiamiento Porque Ha Acercado La Policía A La Población A La Población Con Problemas Y Ha Dado Soluciones Entonces Es Una Gran Ayuda Para Nosotros Ha Dado Excelente Resultado Y Se Sigue Implementando Y Extendiendo Así Que Creo Que Esa Es Una Posibilidad René Coronel Desculpe No Mesmo Sentido Faço Duas Reflexões A Primeira Delas A Primeira Delas É Que A Pandemia E Outros Mecanismos Econômicos Que Se Suceder A Pandemia Realmente Tiveram Impacto Muito Grande Sobre Tecido Social E A Forma Das Pessoas Interagirem E O Policial Precisou Utilizar Estratégias Diferenciadas Para Conseguir Reverter Esse Processo De Aproximação Que A Pandemia Acabou Rompendo Depois De Uma Longa Busca De Reconquista Aqui No Brasil Isso Se Fez Principalmente Através Das Relações De Vizinhança Que Foram Fortalecidas Na Pandemia Aumentando O Senso De Pertecimento Aos Locais Mais Restritos Como A Própria Rua A Vizinhança Mais Próxima E Rompendo Com A Cidade Como Um Todo Pelas Restrições De Circulação E Por Outro Lado Teve Um Impacto Muito Positivo Aumento Do Uso De Tecnologia De Formação De Grupos Informais Que Acabaram Sendo Muito Bem Aproveitados Aqui Em Santa Catarina Então Os Pequenos Grupos Fazendo Pequenas Lives Reuniões Online Discussões No Meio Digital Acabaram Sendo Um Espaço Para Que Os Policiais Reconquistassem A Entrada Na Comunidade E A Partir Disso Presencialmente Retomassem O Processo Anterior A Pandemia Com Mais Qualidade Do Que Havia Antes E Por Último Nós Percebemos Que O Cidadão Se Tornou Mais Participativo Em Relação A Vida Da Sua Comunidade Se Tornou Mais Crítico Mais Proativo E Mais Obrigada Coronel René I Would Say This Isn't Research Based But They've Shown In New York City They're Trying To Have Communities That Police The Areas To Support The Officers That Are Trying To Be In The Hotspot Areas But They're Trying To Be Visible And I Think If You Look At Routine Activity Theory That Talks About You Need To Have If You Have A Victim That's You Know In The Same Vicinity As A Suspect And You Don't Have A Capable Guardian That's When Crimes Occurs So I Think Communities Can Come Together To Be The Capable Guardian To Support The Efforts That The Cops Are Engaging In To Help Keep Crime Down And Help Keep People In Their Community Safe So I Think There Are Ways For The Community To Become Involved To Support What Their Cops Are Doing Thank You Very Much Gracias Obrigada Esto Ha Sido Un Panel Francamente Interesantísimo Les Estoy Sumamente Agradecida Por Su Participación Por Su Tiempo Por Haber Compartido Su Sabiduría Con Nosotros Nos Parece También Muy Importante Decir Que Pueden Los Asistentes Cuentan Con La Posibilidad De Acceder A Certificación Vida Academy Y Que Pueden Obtener Su Batch Escaneando El Código QR Y Para Conocer Su Opinión También Recibirán A Traves De Su Correo Electrónico Una Encuesta De Satisfacción De Nuevo Muchísimas Gracias A Nuestros Panelistas Muchísimas Gracias A Quienes Nos Han Escuchado Agradecemos Su Participación Y Les Emplazamos Para El Siguiente Webinar Que Ha Funcionado Para Fortalecer La Justicia Criminal Que Se Realizará El Próximo 27 De Junio A Las 10 De La Mañana Hora De Washington De Nuevo Muchísimas Gracias A Todos Y Hasta La Próxima Muchas Gracias También Ten T T T T T